... Sí, bueno, esta mañana he tenido precisamente una reunión a primera de la mañana, como de todos los últimos días, con Capitanía Marítima y con la empresa. Ellos están ahora en el plan de recuperación del barco, están convencidos y nos han trasladado tanto Capitanía Marítima como la empresa, que los estudios que han hecho, técnicos, el informe que tienen del fabricante del barco, les indican que el barco se puede recuperar, que están conscientes de poderse recuperar y que esperan hacerlo en los próximos días. Mejora la situación climática, por tanto, el mar, el tiempo va a mejorar y eso va a ayudar a que los trabajos que se tengan que llevar a cabo se puedan hacer con menos dificultad como que se han hecho hasta la fecha. Ellos creen, sinceramente, nos trasladan la información de que pueden recuperar el barco y que van a trabajar en los próximos días. Bueno, creen que esta semana pueden tener ya, podemos acabar con esta situación, pero insisto, siempre son planes que ya el objetivo era el viernes que se pudiera recuperar el barco ese mismo día y luego no fue posible. Se han hecho cuatro intentonas para recuperarlo. La última esperábamos que iba a salir bien, que fue la del domingo por la noche, que el barco se llevó a mover, que no había ocurrido los dos días anteriores, y eso, bueno, posibilitó ese movimiento, trasladó al barco hacia una baja menor, que es precisamente esa baja donde está ahora apoyado el barco. Hoy está el barco con la seguridad, y no lo han transmitido en los informes técnicos, seguridad que ese barco no se va a hundir porque está precisamente apoyado en una de las bajas. Respecto a los planes que se pusieron en marcha para contener la posible contaminación de las playas y de la costa, que se empezaron a poner con las famosas barreras que ustedes han visto ya, y tanto en la playa, como en el puerto, como en el litoral, y bueno, que por los informes que tenemos de la competencia marítima, por las inspecciones de vuelos que se han hecho durante estos días, esta mañana, la última, pues la mancha va desapareciendo, afortunadamente, y parece que la contaminación ha sido leve, y que las medidas que se han tomado han sido buenas para que no se produzca ninguna contaminación mayor. El barco está situado fuera de la inscripción de las aguas que corresponden al puerto de Sagaete, por lo tanto es una responsabilidad en su gestión técnica del gobierno de España, en este caso de la decapitanía marítima, y hay una coordinación, porque hay un comité técnico que se constituyó el pasado sábado, y que forma parte, lógicamente, del gobierno de Canarias, con los cabildos y el ayuntamiento, para tener y disponer la información necesaria.